Bienvenidos a esta tercera serie de licenciamiento y fiscalización ambiental durante la crisis por la COVID. Antes de comenzar, quisiera recordarles a todos que contamos con servicios de interpretación al español, para lo cual pueden hacer clic en el mundo que está al fin de la pantalla y elegir inglés o español. Este es la cuarta sesión de una serie de webinars abiertos al público sobre licenciamiento y fiscalización ambiental. Yo soy Davis Jones y trabajo en la Unidad de Soluciones Ambientales y Sociales en el Banco Interamericano de Desarrollo y soy el coordinador del diálogo regional de política. Quisiera aprovechar esta oportunidad para saludar a los miembros de nuestra red, tanto internacional como interamericana, sobre cumplimiento y fiscalización ambiental. Hoy contamos con representantes de varios grupos. También quisiera agradecer a todos nuestros oradores y asistentes por hacerse tiempo en sus agendas agitadas para asistir a este programa. Durante la sesión de hoy nos vamos a concentrar en cómo los gobiernos y el sector privado están ejerciendo su desprecio. Y también nos vamos a concentrar en cómo los gobiernos y 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 los gobiernos. Pero con lo que quisiera comenzar es por preguntarles a todos qué significa la discrecionalidad y en qué medida corresponde aplicarla. Así se va, si van a www.menti.com, ingresen el código 797584, van a poder responder esta pregunta sobre qué nivel de flexibilidad se considera aceptable durante esta crisis. Las preguntas son si creen que el cumplimiento total de los requisitos de los informes es lo que se debe pretender de todos. O sea, si es perfectamente aceptable a la derecha o totalmente inaceptable a la izquierda. La siguiente es si las industrias deberían permitir que las industrias contaminen más de lo normal. Nada, algo en absoluto o sin ningún tipo de control. Luego, si las inspecciones rutinarias que realicen las autoridades de fiscalización deberían detenerse por completo, en ese sentido, si consideran que esta es la respuesta, elijan la opción de la derecha. De lo contrario, la de la izquierda. Y por último, ¿cómo deberíamos sancionar a los infractores? ¿Habría que eximirlos de sanciones o multas durante la pandemia? ¿O deberíamos continuar con multas y sanciones como si no hubiera pasado? Así que, por favor, elijan sus respuestas y vamos a hacer una apuesta. Nuestros cuatro panelistas provienen de instituciones que tienen mucha experiencia en este campo, con lo cual vamos a contar con una discusión sobre los problemas y las soluciones. Cada panelista tendrá un máximo de 15 minutos en su presentación para tener tiempo para hacer preguntas al final. Por favor, hagan las preguntas en el chat de Zoom. Vamos a ir recogiéndolas y hacérselas llegar a Cristian, nuestro moderador, para poder responderlas al final de esta sesión. Y con esto les voy a presentar a Cristian Pérez, consultor del BID, que va a ser el moderador del resto de la sesión. Muchas gracias, David. Es un placer darle la bienvenida a esta tercera sesión virtual del diálogo regional de política de ERP 2020, que esta vez de manera virtual da la pandemia de COVID-19. Como primer punto, quiero reiterar el mensaje entregado recién por mi colega David Jones respecto al mecanismo para efectuar preguntas, que será a través del chat, que está provisto para estos efectos en la plataforma. Así que les reitero el mensaje para poder utilizarlo. Adicionalmente, se les pide ser muy concretos y específicos en sus preguntas, de forma tal que podamos posteriormente abordarlas en propiedad. En segundo lugar, respecto al orden, un aspecto a señalar es que, como forma de dar contexto a la presente versión del diálogo, abrirá este webinar Joseph Milewski, jefe de la Unidad de Soluciones Ambientales y Sociales del Banco Interamericano. Y después escucharemos las presentaciones de los cuatro panelistas a los que hizo referencia Davis, que incluyen a Kathleen Johnson, consejero de Política Senior de la Oficina de Fiscalización y Cumplimiento de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos. Después a Rubén Verdugo, jefe de la División de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente de Chile. Heather McCready, director general de Estrategia y Tecnologías en Medio Ambiente y Cambio Climático de Canadá. Y, posteriormente, a Daniel García, consejero de la Cámara de Industria de Guatemala. Una vez aclarado lo anterior, y reiterando que el tiempo máximo para cada panelista es de 15 minutos, que las preguntas deben ser efectuadas a través del chat, y que al final de este periodo habrá la posibilidad de hacer un espacio para responder preguntas generales y específicas para cada uno de los panelistas, le doy la bienvenida a Joseph Milewski. Joseph es el jefe de la Unidad de Soluciones Ambientales y Sociales del Banco Interamericano. Dentro del BIP, Joseph se ha desempeñado como especialista de salvaguardas y líder de equipo en las oficinas de Perú, Brasil, Guatemala y Argentina. En ellas ha supervisado proyectos en temas ambientales, pesqueros, forestales y turísticos. Antes de unirse al BIP, Joseph trabajó en el sector privado, en las industrias de celulosa y papel, y en el sector de utilidad pública en Canadá, en áreas de ecología humana, evaluación de impacto ambiental y política ambiental. Joseph es graduado en Antropología y tiene un máster en Planificación Urbana y Regional de la Universidad de MacGill. Habiéndolo presentado, Joseph, por favor, el ciberespacio es tuyo. Gracias, Cristian. ¿Me escuchan bien todos? Buenos días a todos. Bonjour tout le monde. Bon dia a los participantes. First of all, quiero agradecer a Heather, Kathleen, Daniel, Rubén. Es un gran gusto tenerlos acá. Quisiera comenzar a Heather, Kathleen y a los otros por estar aquí. Voy a pasar al español. Buenos días a los colegas y buenos días a todos. Muchas gracias por participar y bienvenidos a esta tercera versión de nuestro Réalogo Regional de Políticas sobre Licenciamiento y Fiscalización Socioambiental. Soy Joseph Millescuic, jefe de la Unidad de Soluciones Ambientales aquí en el Banco Interamericano de Desarrollo, responsable de garantizar que los proyectos financiados por el banco cumplen todas las pautas ambientales. Nuestra unidad brinda apoyo a los equipos de proyectos del BID, las agentes ejecutoras y las instituciones socioambientales de toda la región de América Latina y el Caribe. Esta semana continuamos el diálogo de cómo el licenciamiento y la fiscalización socioambientales a través de las instituciones están abordando los desafíos que presenta la pandemia del COVID-19. Este diálogo regional de política brinda la oportunidad de que los expertos de América Latina, el Caribe y más allá de las regiones que compartan, de compartir los desafíos y examinen soluciones para que podamos todos aprender tanto de los éxitos como de los errores cometidos, en especial a medida que buscamos maneras creativas de continuar alcanzando nuestros objetivos de protección socioambiental en el contexto de esta pandemia. La primera de las dos sesiones anteriores se concentró en la consulta virtual con los interesados, donde escuchamos sobre los mecanismos para garantizar la participación ciudadana cuando es imposible tener reuniones presenciales o viajar y desplazarnos a las comunidades afectadas por las restricciones impuestas por el coronavirus. La segunda sesión de la semana pasada, analizamos maneras de continuar monitoreando el cumplimiento de las licencias socioambientales, manteniendo el distanciamiento social. Las dos sesiones fueron sumamente reveladoras y les recomiendo que vayan a analizar los resultados y que viren las grabaciones. La semana, el 25 de junio vamos a tener una sesión de trabajo con participación limitada de nuestros socios tradicionales de la DRP para hablar de cómo estas adaptaciones de nuestra respuesta a la COVID-19 puede dar lugar a mejoras duraderas en las maneras en las que operamos. Luego vamos a concluir la serie con otra sesión sobre interacciones con los pueblos indígenas durante la pandemia. Muchas de estas comunidades han limitado cuidadosamente el contacto con las personas de afuera porque el coronavirus podría devastar a sus comunidades. Además, tienen acceso limitado a internet o a servicios telefónicos, con lo cual vamos a continuar viendo cómo podemos garantizar que seguimos participando de las decisiones socioambientales que afectan sus vidas. Hoy vamos a hablar del tema de la discrecionalidad en la fiscalización y licenciamiento. Simplemente, en una definición simple, la discrecionalidad se refiere a que las autoridades pueden cambiar los procedimientos que utilizan normalmente durante épocas de crisis para brindar la flexibilidad necesaria. Por ejemplo, pueden reducir las inspecciones o permitir que los permisionarios reduzan, reduzcan el monitoreo y los requisitos de notificación sin temor a sufrir sanciones o multas. Y nuestros panelistas van a explicar de cómo lo hacen. Van a dar ellos ejemplos de cómo lo hacen. Vamos a ver qué opinan ustedes del uso de la discrecionalidad. Davis, ¿nos puede mostrar los resultados de la encuesta? Vamos a ver qué respondieron. Bueno, si me permiten, voy a analizar los resultados. La pregunta era, ¿qué nivel de flexibilidad es aceptable durante esta crisis? Complimiento total de los requisitos de informes. 5,5 de, ¿cuál era el máximo? ¿Cuál era el máximo, Davis? 7. De 0 a 7 en la escala. O sea, que se consideró prácticamente aceptable seguir con el cumplimiento total. Permitir que las industrias contaminen bastante bajo. 11 personas respondieron nada más. Así que es una muestra bastante agotada. Y está sesgada porque yo también respondí. Así que ahí esto contempla mi sesgo. Luego, parar las inspecciones por completo, que era la tercera opción. Estaba más o menos en el medio. O sea, está más hacia el lado de lo inaceptable, pero no del todo. Obviamente que hay ciertas limitaciones cuando se trata de inspecciones físicas y, por último, sin sanciones ni multas. O sea, eliminar las sanciones o las multas. Se consideró más bien inaceptable. No sé si interprete correctamente los resultados de esta encuesta, pero me parece interesante y es un buen punto de partida para nuestro debate. Entonces, el uso de la discrecionalidad, por supuesto, representa ciertas, es un tema polémico y las dependencias tienen que atender las exigencias y a la vez tratar de que las industrias siguen operando en el contexto de emergencia. Es difícil encontrar un punto intermedio, como acabamos de ver, ninguna pregunta estaba perfectamente en el medio. De hecho, después de hablar de cómo se va a ejercer esta discrecionalidad, la EPA recibió una demanda de varios grupos que decían que se habían excedido. También entiendo que el tercer tribunal ambiental de Chile falló que la superintendencia del medio ambiente no tiene esta discrecionalidad y debe actuar como si el ciudadano tuviera fondo en su denuncia. Vamos a hablar de cómo y por qué se desarrolló el enfoque en la discrecionalidad. Tenemos otro punto de vista, que es el de la Cámara de la Industria de Guatemala. Bienvenida a esta discusión. Y varios integrantes de la comunidad regulada trataron de hacerlo correcto. Pero qué pasa cuando es imposible dar cumplimiento por asuntos que están más allá del control de uno, como un huracán o la pandemia actual. Bueno, Daniel va a hablar de qué reformas, guías, herramientas e incentivos pueden ayudar a la industria a hacer lo correcto en épocas de crisis. El desarrollo sostenible debe continuar garantizando el progreso de las mejoras antes, durante y después de que se controle la COVID-19. Debemos ser diligentes y permitir que las economías reabran, pero siguiendo con la protección y la reducción de los riesgos sociomentales. Tengo muchas ganas de escuchar a nuestros panelistas y a los participantes y ver cómo hicieron para encontrar este equilibrio. Muchas gracias, Joseph, por tu palabra, también por mostrar los resultados de la encuesta en Menti, que vamos a ir monitoreando a lo largo del webinar. En este punto quiero darle la bienvenida a Kathleen Johnson. Kathleen es consejera de Política Senior de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos. Ella se unió recientemente a la oficina principal de la OECA, por sus siglas en inglés, después de desempeñarse como director de la División de Fiscalización de la Región 9 de la EPA en San Francisco. Desde que se unió a la EPA en 1987, Kathleen se ha desempeñado en una serie de cargos, incluyendo el de fiscal de supervisión en la oficina del Consejo Regional y también como gerente senior de la División Superfondo. Kathleen tiene un grado en Derecho de la Escuela de Derecho de la Universidad de Baylor y una maestría en Salud Pública de la Universidad de Texas. Kathleen, en este punto, el ciberespaso es tuyo. Muchas gracias. Muchas gracias, Christian. Qué tema tan acertado el de hoy. Sé que para los que trabajamos en la oficina central, el tema de fiscalización parece que además de los trabajos comunes y corrientes que tenemos, contamos con todo este otro acervo de trabajo adicional que tiene que ver con cómo manejar los temas de COVID, algo que nunca antes habíamos tenido y que se nos agregó a todo el trabajo normal que ya de por sí realizamos. Estaba reflexionando sobre el momento en que se dio todo esto para nosotros. Y me parece interesante resaltar que la primera semana de marzo, el personal senior de fiscalización de la EPA de todo el país tenía una reunión en Denver. Entonces, la primera semana de marzo, todos nos subimos a un avión, estábamos en este enorme salón de convenciones durante tres días. Luego regresamos a nuestras ciudades y días después, todos quedamos trabajando de casa. Nos tomó por sorpresa, creo, a pesar de que ya habíamos tenido algunos casos en el estado de Washington, igualmente nos sorprendió que se convirtiera en la situación en la que se convirtió. Con lo cual, de repente, tuvimos que empezar a barajar los resultados de esta pandemia. Y como sabrán, trabajar desde casa, para el personal que trabaja en la sede central en Washington DC, todo comenzó la semana de marzo. Y empezamos a escuchar comentarios de la industria que decían que mucha gente tenía que quedarse en situación de confinamiento. Hay requisitos locales o del estado que indicaba que se tenían que quedar en su casa y no podían ir a trabajar. Con lo cual, pedían algún tipo de flexibilización en los requisitos ambientales si no podían enviar al personal al lugar donde tenían que realizar su actividad comercial. Con lo cual, con bastante rapidez tuvimos que decidir cómo íbamos a afrontar todos estos problemas. Nos llevó más o menos 10 días el personal político aquí en la dependencia y el personal de carrera profesional como yo, tuvimos varios diálogos de en torno a qué tipo de mecanismos íbamos a implementar. Y el 26 de marzo emitimos una política que me parece bastante limitada, es muy agotada. Lo que dijimos fue que si una empresa sujeta a regulación no puede hacer el monitoreo rutinario y la presentación correspondiente de informes, deberían documentar que no pueden hacerlo como resultado de la COVID. O sea, no le dijimos paren todo, sino que le dijimos si no pueden hacer el monitoreo y la presentación de informes correspondientes como consecuencia de la pandemia de COVID, tienen que asentarlo por escrito, dejarlo en un historial y si en algún momento más adelante la EPA analiza esa situación y pregunta por qué no entregó tal o cual informe y nos pueden demostrar que el motivo por el cual no lo hicieron fue por la pandemia de COVID, no íbamos a imponer ningún tipo de sanción o multa por no haber hecho el monitoreo correspondiente. Hasta ahí llegó nuestra política de fiscalización, dijimos la industria tiene que continuar dando cumplimiento y si por algún motivo se da una no conformidad íbamos a tener en cuenta el tema de la COVID al momento de decidir qué tipo de medidas de fiscalización imponer o si se iba a imponer algún tipo de multa y de qué punto, pero no dijimos que no íbamos a tener en cuenta. También específicamente dijimos que la política de discrecionalidad en la fiscalización no iba a aplicar en absoluto para algunos ámbitos, por ejemplo, el tema de liberación de accidentes o actividad delictiva y a importaciones, lo cual es interesante, porque una de las cosas que hemos visto y me gustaría escuchar lo que dicen otros panelistas es que hubo aumento enorme de uso de plaguicidas prohibidos, o sea, plaguicidas que decían que tenían aprobación de la EPA o que decían que son buenos para la COVID y no tenemos ninguna información que indique que eso sea así, o sea, que hubo un aumento en la fiscalización de ese tipo de casos. Otra cosa interesante fue que dijimos que las políticas temporarias de fiscalización no iban a aplicar para los sistemas de agua potable porque nos pareció que era fundamental que la infraestructura de agua potable continuara siendo igual de robusta que siempre, lo cual incluía el monitoreo y la presentación de informes, así que eso lo dejamos plasmado en la política también. Estoy segura de que todos sabemos que tenemos un sistema bifurcado en los Estados Unidos, donde tenemos la EPA a nivel federal y luego la de los 50 estados. Bueno, prácticamente todos los estados de nuestro país también emitieron políticas de discrecionalidad en la fiscalización de algún tipo. Y cuando el gobierno federal, o sea, cuando nosotros redactamos nuestra política, dijimos que no tenía carácter visculante para los estados. O sea, los estados podrían optar por o bien seguir lo que nosotros habíamos pactado o adoptar un rumbo diferente. Como los estados tienen un ámbito de acción y de entes regulados más acotados, muchos estados montaron casillas virtuales para los cuales una planta podía escribir al estado y decirle, tenemos un problema de cumplimiento, está bien si no hacemos esto o aquello. Y nos pareció que no podíamos hacer eso a nivel federal porque nuestro ámbito de acción es demasiado amplio y queríamos preservar los recursos que tiene el gobierno federal para tratar temas agudos o temas que verdaderamente afectaban la salud pública. Con lo cual no queríamos tener que proactivamente tener que atender estos casos, infracciones de monitoreo y presentación de informes rutinarios. Pero muchos estados emitieron algún tipo de política al respecto. Tal como se mencionó, prácticamente ni bien se secó la tinta de lo que habíamos dejado plasmado en nuestra política, recibimos muchas críticas y una serie de consultas de los representantes en el Congreso, mucha cobertura de prensa. Lamentablemente, sobre todo al comienzo, la cobertura de prensa no era acertada y tendían a decir que estábamos flexibilizando la fiscalización, que no fue en absoluto lo que había sucedido, con lo cual hubo mucha información en la prensa errónea que tuvimos que contradecir. Y tuvimos al menos dos demandas por la política. En una se decía que esto en vez de ser un documento orientativo, era normativo y que tendría que haber pasado por un periodo de consultas públicas. Quisiera reiterar que redactamos esta política en menos de dos semanas, porque nos parecía que teníamos que afrontar la problemática y porque no era claro y la gente tenía que tener algún tipo de orientación y por eso es que redactamos este documento orientativo. También tuvimos una serie de solicitudes, recibimos una serie de solicitudes de FOIA, de la Ley de Libertad de Información. Estoy seguro que ustedes tienen algún otro tipo de orientación en la que nos pedían publicar las respuestas que le habíamos dado a las distintas plantas que decíamos que estaban en condiciones de proceder a ciertos incumplimientos. Entonces pasamos por mucho y creo que esa es una situación inédita para nosotros. Es decir, ¿cómo hace uno para tratar el tema de la fiscalización cuando se encuentra en una situación en que la gente tiene que quedarse en la casa y no puede llegar a las plantas? Es muy difícil encontrar el equilibrio correcto. Pero creemos que lo logramos. Ahora, a medida que avanzamos, tenemos que ver qué modificaciones hacer porque cuando redactamos esta política temporaria dijimos, es temporaria y a medida que cambien las condiciones vamos a ir modificando la política según corresponda. Y ahora hay distintas partes de nuestro país que están comenzando a reabrir mientras que otras todavía no, con lo cual estamos en este proceso desparejo. Como la incidencia del virus depende mucho del lugar en el que se encuentre uno físicamente en el país, en definitiva va a haber sí o sí diferencias en la capacidad que tengamos de ir al terreno y hacer este trabajo presencial. O sea, ha sido muy difícil y tuvimos que ir tomando decisiones sobre la marcha, con lo cual quisiera escuchar lo que hicieron mis colegas en otros países para ver cómo abordaron ustedes estos temas tan difíciles. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias, Kathleen. Se escuchó muy clara tu presentación por dar contexto también a esta política temporal de fiscalización en momentos de pandemia de COVID. Imagino que hay muchas preguntas. El espacio para preguntas, como dijimos al principio, es al final de la exposición de los cuatro panelistas y el mecanismo para efectuarlas es a través del chat. Muchas gracias de nuevo, Kathleen. Siguiendo con la estructura de la presentación del webinar de hoy, quiero darle la bienvenida a Rubén Verdugo. Rubén Verdugo es jefe de la División de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente de Chile. Rubén tiene más de 25 años de experiencia laboral. Se ha desempeñado, por ejemplo, en la supervisión de laboratorios en el Centro Nacional del Medio Ambiente, luego como jefe de la División de Metrología en el Instituto Nacional de Normalización y más tarde liderando el Departamento de Salud Ambiental del Instituto de Salud Pública. Desde 2014, Rubén se desempeña como jefe de la División de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente. En esa posición, sus principales funciones son definir y gestionar los programas de fiscalización nacional, coordinarse con los servicios que forman parte de la Red Nacional de Fiscalización Ambiental con sus programas y el cumplimiento de sus metas, también a cargo de la Rectoría Técnica de la Superintendencia del Medio Ambiente y de realizar charlas y talleres de asistencia al cumplimiento para los regulados de la SMA con el fin de que comprendan sus obligaciones normativas. Rubén es químico y egresado del Magister en Gestión y Planificación Ambiental de la Universidad de Chile. Habiendo dicho eso, quiero darle la bienvenida nuevamente a Rubén. El ciberespacio es tuyo. Gracias. Gracias, Cristian. Me escuchan, ¿cierto? Sí. Muy bien. Gracias. Bueno, gracias. Quiero saludar a todas, a todos. Agradecer al equipo que dirige Joseph, del Banco Interamericano. Particularmente agradecer a Davis y a Cristian, que siempre han tenido una enorme deferencia para con la superintendencia y agradecer la invitación que nos han hecho a ser parte de esta discusión. Voy a presentar un par de láminas que de alguna manera van a tratar de dar cuenta de lo que nosotros hemos venido realizando, no solo en el tema vinculado al COVID, sino que también es un antecedente que muchos de ustedes conocen, en Chile, en octubre del año pasado, hubo una movilización social importante, una crisis social importante a nivel nacional, que instaló conceptos, requerimientos, necesidades, que si uno los ve, están muy vinculados con lo que hoy día está pasando en términos sanitarios. Entonces, esa realidad que nos tocó vivir el año pasado, realmente ya nos permitió ir orientando ciertas acciones respecto a lo que debíamos ser capaces de enfrentar, digamos, y lo que estamos enfrentando el día de hoy. Voy a pasar a la modalidad de presentación para poder, de alguna manera, ir también mostrándoles lo que tenemos. Ok, discrecionalidad de la fiscalización y licenciamiento en momentos de crisis. Como les planteaba, al inicio de hoy día, más allá del tema particular de la pandemia, yo diría que es una situación transversal a nivel internacional, nos movemos en un ámbito de desconfianza importante. Yo diría que es una cuestión que hoy día se instala como una realidad que tenemos que hacernos cargo, digamos, donde la ciudadanía, la comunidad, están en confiar absolutamente de todo, digamos, desconfía de los representantes políticos, de sus autoridades, de las instituciones públicas, del mundo privado. Entonces, finalmente, hoy día, hay una realidad que nos va tensionando, en términos generales, respecto a nuestra labor. En términos generales, se requiere tener el sustento y la credibilidad como base fundamental de nuestro rol. El tema que probablemente muchos de ustedes enfrentan y hemos enfrentado, asociado a las noticias falsas, a las fake news, tensiona también la acción fiscalizadora, en términos generales, porque, de alguna manera, uno no tiene la capacidad para ir generando o disigniendo de manera adecuada respecto a cuál información la considero verdadera o válida y respecto de otras no, digamos. Entonces, genera un espacio ahí de tensión respecto al rol que tiene una entidad como una entidad fiscalizadora medioambiental que, como les digo, tiene que jugar con este hándicap que es la desconfianza y que va generando, de alguna manera, ciertas tensiones respecto a nuestra propia realidad. Como les decía, en octubre de 2018, Chile sufre una realidad social importante, hay un quiebre importante en la realidad social de nuestro país. Se acuña un concepto a partir de ese momento en Chile que se llama Chile cambió, lo que obliga, de alguna manera, a las distintas entidades del Estado, a las distintas entidades privadas, también a repensarse respecto a cómo nos hemos venido relacionando entre nosotros y cómo nos hemos venido relacionando también con la ciudadanía en términos prácticos. Si a ese primer elemento nosotros sumamos lo que hoy día estamos viviendo a propósito del COVID, digamos, donde el elemento fundamental tiene que ver esencialmente con este distanciamiento físico, con el mantener cuarentena, con reconocer que estamos frente a una realidad de salud ambiental compleja. Efectivamente, todos estos elementos nos llevan, de alguna manera, nos han llevado a tomarse estas decisiones fundamentales que están vinculadas con la necesidad de adaptarse. Ya los mecanismos tradicionales de fiscalización probablemente ya no nos sirven, digamos. Hemos estado adecuados, hemos estado de alguna manera muy acostumbrados y particularmente las entidades reguladas han estado acostumbradas que la idea que hay detrás de la fiscalización es cuando un fiscalizador va a una instalación y realiza el levantamiento de información en ese lugar. Si no vienen a fiscalizarme, yo digo, bueno, en realidad estoy bien, no tengo por qué preocuparme en general. Por lo tanto, eso va cambiando en términos de los contextos que les voy comentando. Y por lo tanto, hay una primera necesidad de cómo las entidades, como las nuestras entidades fiscalizadoras, deben ir adaptándose rápidamente a las situaciones que hoy día, en términos prácticos, estamos enfrentando. En esa línea, en esa necesidad de adaptarse fundamentalmente, ¿qué es lo que hemos venido realizando en el último tiempo como superintendencia? En primer lugar, en un elemento que también ha sido ha sido una necesidad constante, habitual de parte de una entidad como esta, estamos ya abriendo dentro de las próximas semanas la denuncia en línea. Va a significar ello que hoy día hemos flexibilizado algunos formatos en que tradicionalmente las comunidades nos entregaban las denuncias y en la práctica, en la práctica hoy día, la comunidad va a poder poder acceder a su información, va a poder acceder a su información y su denuncia respecto a cuestiones que le están aquejando. Eso hasta el día de hoy no era posible. La denunciante tenía que llenar un formulario, tenía que llegar ese formulario a la superintendencia. Había un factor de presencia importante en nuestras oficinas y por lo tanto hoy día tenemos que evitar ese concepto de la mayor presencia y vamos a generar este mecanismo, lo que probablemente va a conllevar a que esta línea de acción fiscalizadora gatillada por la denuncia probablemente va a tener un despegue en los números de manera importante. En una segunda línea, y esto fundamentalmente a propósito también de la crisis social octubre de 2018 y también gatillada por el tema COVID, en marzo de este año, el inicio del proceso, nosotros generamos una resolución donde suspendimos plazos. Nosotros dijimos claramente dada la situación que hoy estamos enfrentando, se suspenden plazos asociados, por ejemplo, a procedimientos sancionatorios, se suspenden plazos que han estado de alguna manera corriendo respecto a información que los propios titulares tenían que entregarnos. Por lo tanto, nos hacíamos cargo de alguna manera y generamos algunos espacios de flexibilidad respecto a lo que administrativamente se había establecido. Como decía Kathleen, esto inmediatamente, y probablemente ocurrió a los días en que nosotros sacamos esta resolución, comienzan las críticas. Y las críticas a, la superintendencia está dejando fiscalizar, no está haciendo su rol, hoy día las empresas van a poder seguir van a poder seguir haciendo lo que ellos han venido haciendo. Entonces, se va generando ahí una tensión, como les digo, que es importante tener en cuenta. Por mucho que hayamos pensado de manera muy pausada y adecuadamente la implementación de esta resolución, nunca tuvimos en la mente, digamos, que el primer elemento iba a ser una queja de parte de la ciudadanía reclamando esta acción que nosotros entendíamos como una cuestión súper natural. innecesaria de establecer respecto a lo que los propios procedimientos así lo establecían en términos generales. También en términos prácticos y como una cuestión de, como una cuestión de, de salud pública, nosotros evidentemente, y a propósito de todos los estados de cuarentena, nosotros bajamos de manera inmediata las acciones de inspección. Por lo tanto, entiendo las acciones que realizábamos en terreno por parte de nuestros fiscalizadores y levantamos en forma complementaria a ella requerimientos de información, que es el otro mecanismo que tradicionalmente utilizamos para fiscalizar. De manera muy resumida, si uno mira el concepto de fiscalización, utilizamos la acción de inspección, que es la acción en terreno, la acción de medición, medición, muestra de análisis, y en la tercera vía el requerimiento de información o examen de información que conocemos tradicionalmente, entonces comenzamos a requerir ya de manera importante a los distintos titulares la información que nosotros entendíamos que ellos debían disponer en sus propios sistemas, digamos, de tal modo y generando ahí también una presencia importante y no dejar, por así decirlo, la sensación de que la superintendencia había dejado de lado su rol fiscalizador y por lo tanto hoy día estábamos frente, por así decirlo, a un far west, el lejano oeste, digamos, hoy día cualquiera podía hacer lo que quisiera respecto al tema central. Entonces, hemos ido trabajando en este mecanismo de requerimiento de información y estamos hoy día tratando de analizar y analizando, sistematizando esa información porque necesitamos ver efectivamente si este mecanismo ha sido el adecuado, digamos, y la pregunta es del origen, hicimos bien la pregunta, requerimos adecuadamente, el titular nos contestó adecuadamente, se está demorando, está encubriendo cierta información, entonces hay que mirar ahí efectivamente el mecanismo que levantamos en lo particular. En una cuarta línea de trabajo también generamos y establecimos una serie de instrucciones generales dirigidas a los distintos sectores regulados. Una de las primeras instrucciones fue señores, en el marco señores regulados, en términos generales, en el marco del COVID, sirva si usted informarnos semanalmente cuál es su estado operacional, en qué condición está, si está manteniendo sus actividades tradicionales, con qué soporte de recursos humanos está trabajando usted en sus distintas operaciones, y esto se ha mantenido hasta la fecha, lo que probablemente vamos a hacer es mantener esta instrucción, vamos probablemente a relajar estos plazos que dimos de necesariamente informar una vez a la semana, probablemente vamos a ampliar esos intervalos. Lo interesante fue que yo diría que en gran medida la mediana y gran empresa, el gran sector regulado, han ido respondiendo adecuadamente esta información y han tenido efectivamente ahí la voluntad de entregarnos la reportabilidad que ha venido correspondiendo, donde los sectores que más hemos tenido recibido formación, el sector acuícola, el sector energético, el sector minero, que son sectores que han mantenido su acción operativa de manera activa en el tiempo, no han respondido también de manera adecuada a estos requerimientos. También hemos generado instrucciones de tipo general tendientes a ir avanzando en lo que de alguna manera la EPA nos planteó hace algunos años atrás, a todos, en términos generales, con el concepto del Next Generation Compliance y hemos empezado a establecer ya mecanismos de vinculación de información de tal modo de captar información, por ejemplo, de sus sistemas de monitoreo en línea, los famosos EMS, hemos ido avanzando hacia otros parámetros, hemos estado estableciendo algunos mecanismos de experiencia piloto con el sector acuícola donde vamos a avanzar hacia el monitoreo en línea de parámetros físico-químicos, por ejemplo, en oxígeno disuelto, por ejemplo, en algunos sectores, estamos avanzando con el sector minero también para avanzar en la capturabilidad de información que está en línea que nos permite de alguna manera ir también tomando información y moviendo y moviendo en términos generales la lógica tradicional de fiscalización hacia una lógica más bien de tipo preventivo en términos particulares, de corrección temprana fundamentalmente. Entonces uno va generando una serie de mecanismos en esa línea que está vinculado como les digo con el concepto de seguimiento en línea hace un par de días atrás hemos lanzado también una estrategia vinculada a la utilización de dinámica importante de seguimiento particularmente en este caso al sector acuícola por ejemplo y lo que hemos venido haciendo es utilizar información satelital para observar cuál es el posicionamiento de los centros productivos de salmones en el mar entonces nosotros le hacemos llegar una información al titular le decimos señor usted está bien ubicado o señor usted se está moviendo su área de concesión por lo tanto vuelva a su lógica de cumplimiento entonces vamos utilizando estos mecanismos que como les digo como ustedes ven ninguno de estos mecanismos significa estar en terreno significa utilizar tecnología que nos permite tener también una presencia importante hemos mantenido algunas inspecciones en terreno particularmente cuando nos hemos enfrentado a contingencias y para ello hemos tomado todas las precauciones asociadas a la lógica de la salud ocupacional utilizando nuestras máscaras distanciamiento social con nuestros regulados tradicionalmente lo que hacía la superintendencia en términos de inspecciones es que al finalizar la inspección nosotros elaborábamos el acta de inspección y la trabajábamos al mismo día un día lo que hemos hecho es que el acta se envía al día siguiente vio un correo electrónico para evitar al máximo la interrelación la interacción con otras personas en terreno digamos que pudiese generar una condición de riesgo para nuestros fiscalizadores y donde el concepto si uno ve en términos general el concepto a propósito del desafío que nos plantea esta realidad es mantener de alguna manera la acción fiscalizadora de manera importante y relevando los elementos tecnológicos y fundamentalmente y como concepto yo diría que hay detrás de toda esta realidad avanzar hacia la corrección temprana y hemos estado citando de hecho hemos estado citando a nuestros regulados vía estas plataformas electrónicas para requerirles información para pedirles planes de corrección temprana que permitan de alguna manera ir evitando también en términos prácticos llegar a la sede sancionatoria que termina ralentizando de alguna manera la intención que busca la superintendencia entonces si uno mira la sumatoria de estos elementos en términos de lo que hemos venido realizando en la práctica significa que tenemos que ser capaces de adaptarnos de alguna manera y esa es de alguna manera la gran lección pero ojo también mirando un poco las condiciones de contexto insisto hoy día tenemos un elemento que no se tensiona fundamentalmente en términos generales y de la vinculación con la comunidad que tiene que ver con la lógica del descrédito de la desconfianza y por lo tanto ahí hay que ir generando también los mecanismos de retroalimentación de información que la comunidad que sea lo más dinámico y lo más oportuno posible respecto a ciertas particularidades es eso mi presentación cristian espero haber cubierto lo que se nos había solicitado muchas gracias Rubén y además estuviste perfecto en los 15 minutos así cronometrado lo que se agradece enormemente también por dar contexto como la SMA ha respondido frente a escenario a los que se ha enfrentado que como tú bien decías en el caso de Chile antes de la pandemia incluyó un tema social de importancia y las adaptaciones que la SMA ha hecho en el marco de la pandemia que incluyen desde la dictación de instrucciones y el uso de tecnología como mecanismo de respuesta en el entendido que es un escenario importante y la reflexión final respecto a la adaptación pero en función del contexto como tú bien lo decías así que te agradezco mucho la presentación y siguiendo la estructura del webinar queremos darle la bienvenida a Heather McReady que es directora general de estrategias de ciencia y tecnología de ambiente y cambio climático de Canadá y es miembro de la junta ejecutiva del grupo de trabajo sobre el crimen de contaminación de la Interpol antes de unirse a la subdivisión de ciencia y tecnología en SSC que es el acrónimo para estrategias de ciencia y tecnología ambiente y cambio climático pasó 10 años en la subdirección de cumplimiento de SSC y recientemente como subdirectora de cumplimiento su experiencia incluye liderar una iniciativa para adaptar los principios de vigilancia policial basada en el uso de inteligencia a un concepto de aplicación ambiental Heather también periódicamente da presentaciones en facultades de derecho el Colegio de Abogados de Canadá y el Instituto Canadiense de Derecho de los Recursos también es coautora junto con Karina Barker del capítulo Hace la aplicación de la ley ambiental dictada por inteligencia publicado en el libro cumplimiento y aplicación de la ley ambiental Heather es graduada de la Universidad McGill con títulos en Derecho Común Derecho Civil y Ciencias Políticas habiendo hecho la presentación quiero darle la bienvenida a Heather Heather el ciberespaso es tuyo muchas gracias y espero que pueda ser muchas gracias y espero yo también cumplir con el horario cosa que hizo Rubén yo fui abogado de modo que empiezo todas mis presentaciones aclarando lo que son mis intereses como dice Christian yo pasé 10 años en cambio climático en Canadá ahora estoy con la rama de tecnología y ciencias ya no hablo a nombre oficial no represento la fiscalización pero aún tengo ese antecedente de modo que estos comentarios son más bien míos no hablo a nombre del gobierno de Canadá y voy a hablar de lo que es información pública como dice Christian pertenezco al grupo de trabajo de Interpol además en el país pertenezco a la comunidad de reguladores federales que básicamente es una comunidad de departamentos federales que tienen una capacidad regulatoria y como parte de mi trabajo con IFCR los reguladores federales soy copresidente en cumplimiento y fiscalización lo cual me permite ver diferentes agencias y lo que hace el gobierno de Canadá el medio ambiente donde trabajo también transporte seguridad inspección de alimentos toda suerte de cosas de esa índole hay varias cosas que quería discutir hoy primero que todo Canadá lo que está haciendo con la discrecionalidad de la fiscalización durante la COVID-19 y esto se basa en la discreción que ya existe el sentido común para lo que es fiscalización estamos viendo una crisis increíble a escala mundial pero el raciocinio de los oficiales de fiscalización la forma en que ven diferentes temas eso no ha cambiado han cambiado los hechos pero no la lógica de modo que eso lo van a ver en mi presentación y hay áreas que yo estoy siguiendo al pasar por esta crisis donde hemos pasado de la parte de la crisis a aprender a convivir con vivir con COVID de modo que estamos viendo como diferentes partes de Canadá están interpretando la discreción que usan nuestros oficiales y también la conducta de las empresas empiezo dándoles un poco de contexto contexto dentro del cual estamos operando en Canadá como todos los demás hemos tenido que tratar las primeras fases de la pandemia hemos reducido la interacción entre nuestro personal también la interacción entre nuestros funcionarios y el mundo exterior mucha de la actividad fiscalización especialmente en la parte proactiva se ha limitado por ahora los diferentes departamentos están trabajando en planes de continuación del negocio es decir siguiendo los planes para épocas de crisis claro estos planes no eran para pandemia hemos tenido que adaptarnos pero muchas veces las inspecciones en el terreno se han suspendido y estamos tratando de pensar en cómo volver a ejercer esas funciones pero a la vez protegiendo la salud de nuestro personal una de las agencias centrales en Canadá envió una comunicación a los diferentes departamentos regulatorios pidiendo que pensaran en la flexibilidad permisible en esta situación habida cuenta de los hechos de la situación muchas empresas no pueden tener a sus empleados trabajando en el sitio de trabajo habitual de modo que no pueden realizar los actos de cumplimiento eso no fue sorpresa para nadie simplemente fue un llamado a ser razonables pero aún así nuestro gobierno tiene una agenda muy ambiciosa para el medio ambiente y el cambio climático seguimos trabajando en la reducción de carbono otras iniciativas de modo que como reguladores estamos en un contexto en donde tratamos de ser razonables pero por otro lado el gobierno conserva sus mismas prioridades pre-COVID como parte de su respuesta a la crisis de COVID el gobierno ha lanzado o ha ofrecido más bien paquetes de rescate para personas y para algunos sectores esos paquetes de rescate incluyen términos verdes las empresas que reciben fondos han recibido una obligación de aumentar sus notificaciones su presentación de informes y ahora paso a hablar del sector ambiental que es el que mejor conozco aunque ahora estoy expuesta a otros sectores pero al igual que en los Estados Unidos tenemos un sistema bifurcado hay reglas leyes a nivel nacional y también a nivel de nuestras provincias está dividida la jurisdicción y la forma en que el gobierno federal está enfrentando la situación es un poco diferente a lo que están haciendo las provincias eso lo mencionó mi colega de los Estados Unidos aquí aplica lo mismo para el gobierno federal hemos informado a los gremios que claro vamos a ser razonables claro que vamos a usar nuestra discreción vamos a tratar de tener un máximo de comprensión en cuanto a las dificultades que las empresas enfrentan pero los reglamentos aún existen estamos haciendo fiscalización y el cumplimiento es obligatorio para las provincias hemos visto todo de A a Z algunos hacen lo mismo que el gobierno federal diciendo estos reglamentos aún existen obligan y Alberta por ejemplo suspendió el requerimiento de presentación de información o sea que ese es un extremo como dije al principio usar la discreción en la fiscalización no es nada nuevo para aquellos que trabajan en este campo cuando se usa discrecionalidad es cuestión de tomar en cuenta el contexto todos los hechos de la situación cuál es la mejor acción de fiscalización si es que hace falta alguna acción en cualquier contexto de fiscalización nuestros oficiales hacen investigación e inspección es decir no tenemos la diferencia que existe en algunos países en donde hay una unidad civil que toma medidas administrativas o una división penal que va de la investigación al enjuiciamiento esa mezcla tiene sus ventajas y otra cosa es que los oficiales así cuentan con una amplia caja de herramientas hay algunos gobiernos que usan bastante discreción según las circunstancias pueden decidir no tomar una acción de fiscalización o pueden investigar un caso nuevo y llevar al enjuiciamiento o sea hay toda una gama de posibilidades además existen oportunidades de más discreción si un oficial manda a una agencia regulada una orden hay un periodo en donde la agencia regulada puede contestar a ese oficial diciendo usted me pidió X pero no lo puedo hacer por las siguientes razones esto no es razonable y no será que se puede modificar su pedido entonces ahí hay algo que se envía casi para comentario salvo que haya una situación de emergencia en donde se trata de una crisis o una liberación imprudente en donde el oficial puede dar incluso órdenes orales ese es el contexto el contexto que viene de las partes reguladas siempre me han impresionado nuestros oficiales del norte ellos tienen que enfrentar diferentes realidades muy al norte en Calouet por ejemplo hay áreas en donde puede uno llegar por carreteras con hielo en el invierno si estamos pidiendo a la agencia regulada que instale un equipo ese equipo solo puede llegar en ciertas épocas del año entonces eso ya lo están teniendo en cuenta los oficiales esto siguiendo las políticas de cumplimiento que establecen los parámetros si un caso entra en litigio y esto tiene que ver con las primeras etapas de la pandemia y ahora en lo que llamo yo aprender a convivir con este virus y lo que va a pasar en los próximos años va a ser interesante ver los tribunales cómo interpretan las acciones de las empresas en este periodo la mayoría de las contravenciones en Canadá están bajo la categoría de abrirse a una responsabilidad civil el hecho de que la entidad haya hecho X eso quiere decir que son culpables de haber cometido esa infracción o delito el oficial no tiene que probar que la entidad quiso producir ese daño la parte regulada tiene la defensa de debida diligencia pueden presentar información sobre la forma en que trataron de prevenir ese evento la contaminación causada por ruptura de un gasoducto un oleoducto pero eso determina un tribunal pero es esto algo que evalúa el oficial constantemente entonces me interesa ver cómo terminan los tribunales interpretando la realidad de la COVID-19 las limitaciones que enfrentan estas empresas con el cumplimiento de sus obligaciones bajo todas las leyes normas sé que eso será tenido en cuenta ahora en cuanto a la forma en que opera la discreción en este momento hago un par de comentarios primero que todo no ha habido mucha fiscalización durante la COVID-19 en sus primeras bases aquí hablo de las diferentes agencias regulatoras del gobierno de Canadá he estado en reuniones con las diferentes agencias y lo que veo yo es que solo se ha dado la fiscalización más urgente y esto es una reacción estamos respondiendo por ejemplo a una situación de crisis en donde hubo un derrame de petróleo algo así y las acciones se han tomado en áreas por ejemplo la inspección de alimentos que obviamente es esencial para todos nosotros la inspección de alimentos era esencial en las primeras épocas de la COVID-19 o sea que ahí se hicieron esas inspecciones pero a grosso modo se han reducido mucho las actividades de inspección en este momento no estamos viendo la tensión la fricción que creo que vamos a ver después una vez que empiece la reapertura cosa que estamos haciendo ahora cuando se hagan inspecciones más proactivas cuando queremos certificar el cumplimiento aún no sabemos lo que son capaces de hacer las empresas en este momento y nuestros oficiales cómo van a interpretar esas acciones han sido razonables hicieron lo que se les exige bajo los reglamentos o están usando COVID-19 como excusa es eso algo que van a tener que evaluar nuestros oficiales otra cosa otro indicador que usamos cuando miramos una industria estamos tratando de decidir cómo usar nuestro tiempo en forma proactiva en base a riesgo nosotros miramos si una industria una compañía está en dificultades financieras porque muchas veces ahí aumenta la falta de cumplimiento con las reglas los reglamentos ambientales es algo que solemos ver si hay problemas económicos en esa empresa empezamos a poner aún más atención para ver que no haya incumplimiento que pueda llevar a contaminación o daño ambiental va a ser interesante ver con el paso de los meses cuando empecemos a hacer inspecciones proactivas y cuando se haga más aparente el impacto económico de esta crisis vamos a ver el tipo de incumplimiento que se presenta si los tribunales y los oficiales piensan que esto es razonable y el hecho de que sea debido a la COVID-19 es algo que todos estamos viendo que va a pasar entonces como dije me interesa mucho ver los tribunales cómo interpretan esto el otro ámbito que estamos vigilando de cerca es la modernización que está teniendo lugar como resultado de la COVID-19 algunas se dan por necesidad y otras por aprovechar la oportunidad que se presentan durante este periodo de desalcalización y les voy a dar algunos ejemplos en el sentido de en el ámbito de los permisos y las licencias algunos de los sistemas lamentablemente que tenemos en Canadá no son ideales en algunos casos para poder solicitar un permiso uno tiene que presentar una solicitud en papel o si puede hacerlo por internet el regulador del otro lado quizás tiene que imprimirlo y darle trámite de una manera muy anticuada así se maneja muchos interreguladores del país ahora como estamos trabajando desde la casa todavía hay que seguir con el tema de los permitos y las licencias se ha acelerado la modernización de nuestros sistemas para que las dependencias hagan todos estos trámites de manera digital esto va a ayudar a que las empresas den mayor cumplimiento y va a ayudar también a los entes reguladores a hacerle una verificación mucho más ágil sin tener que ir físicamente a la oficina para tener los permisos así que este tipo de modernización fue bastante interesante el otro ámbito de modernización que me interesa bastante y que vi que ha evolucionado es la manera en que hacemos las inspecciones la verificación del cumplimiento y eso se habló describió en el diálogo de política de la semana pasada pero en Canadá estamos también empezando a hacer un experimento con muchas de las mismas cosas que mencionaron los horarios desde la semana pasada por ejemplo las inspecciones virtuales uso de drones o vehículos no tripulados realidad virtual la conexión de cámaras en la planta al monitor del inspector así que fascinante ver todo de modernización y me alegra que se esté aprovechando esta oportunidad para mejorar estos aspectos así que me parece que puede llegar a facilitar todo el tema de cumplimiento entre los reguladores y también para los analizadores así que es algo que estamos analizando de cerca otro tema que vi que es bastante pertinente de la discrecionalidad y es positivo es este aunar esfuerzo entre los interreguladores de la comunidad de interreguladores nacionales que conectan a varias dependencias del gobierno que son parte de la misma comunidad para hablar del tema de la discrecionalidad y cómo se va a ejercer la discrecionalidad durante este periodo y si nos parece que es factible exigir de lo mismo a las empresas que antes también ha habido conexión transversal con la comunidad mucho más que antes normalmente todos estamos muy ocupados en nuestro propio trabajo para ponernos en contacto con nuestros homólogos pero ahora estamos viendo que hay mucho más conexión se está dando en el nacional lo que estamos haciendo ahora en el espacio es muy interesante y me parece que esto va a ser muy positivo así que todo esto está ayudando a crear un ámbito lógico para que se use esta discreción entre las dependencias de manera tal que con suerte no terminemos con la situación en que una dependencia sumamente estricta y rígida y la otra la estamos tratando de encontrar un punto intermedio que sea lógico para la comunidad de regulados y también para las ONG que se dedican a temas ambientales y otros interesados que quieren ver cómo vamos a seguir adelante lo último que quería decir a ver empezamos con el tema de cuánta contaminación se permite durante una época de crisis bueno en lo que estamos pensando muchos últimamente es qué tipo de mundo queremos dejar cuando volvamos a trabajar o encontrar mejor dicho cuando volvamos a trabajar y cuál va a ser esta nueva normalidad a la que queremos volver al comienzo de la pandemia por la COVID-19 las redes sociales estaban incendiadas con todo tipo de ejemplos de reducción en la contaminación por la simple ausencia de actividad humana por ejemplo la baja de emisiones aguas que están más limpias pero lamentablemente hasta cierto sentido cuando los analistas lo analizaron dijeron no es tan exagerado pero bueno sí hubo mejoras así que eso dio lugar a el tema de tratar de ser más fuertes y mejores después pero también más ecológicos y cómo poder construir nuevamente nuestras sociedades para que sean más respetuosas del medio ambiente por ahora el tema más candente es el tema de la justicia social sobre todo el tema del racismo y la actividad policial pero cuando digo que vamos a ser más fuertes y más ecológicos estoy hablando estoy escuchando también comentarios positivos de ser más justos socialmente hablando entonces cuando estamos ejerciendo la discrecionalidad durante el periodo de conflicto y crisis para mucha gente creo que estamos como marcando el tono para el tipo del mundo que queremos tener después y estamos diciendo bueno cuando si el si decimos que el medio ambiente no importa estamos enviando el mensaje erróneo entonces en Canadá estamos diciendo que el medio ambiente es sumamente importante pero por supuesto vamos a ejercer nuestras facultades de manera responsable y razonada compasiva con eso termino mi presentación y le devuelvo el uso de la palabra al video muchas gracias por tu presentación por resaltar el contexto de crisis por cuál es la mirada desde Canadá en cómo enfrentar al COVID por ejemplo a nivel práctico en la agencia en cómo disminuir las actividades las relaciones del personal mecanismos de reportabilidad también las miradas a cumplimiento en consideración a las estructuras del Estado en el caso canadiense a nivel federal y a nivel provincial también por abordar algunos criterios a considerar en la discrecionalidad como la realidad las condiciones o circunstancias en las cuales ocurren las situaciones y en ese sentido por un par de reflexiones que hiciste respecto a que este es un escenario que está en constante evolución y que adicional a los desafíos que ha impuesto también se ha traducido en algunas oportunidades como por ejemplo la modernización en aspectos de licenciamiento y permisos también en la oportunidad de mejora en algunos procedimientos por ejemplo en aquellos que tienen que ver con el uso de tecnología y también finalmente por las reflexiones que planteas qué es lo que ocurre posterior a lo que se ha venido a llamar esto en el momento de vuelta a la normalidad qué es lo que queremos qué es lo que esperamos y cómo esta discrecionalidad en el fondo establece un tono como tú lo decías un piso para lo que puede venir después así que te agradezco mucho por la presentación siguiendo en la estructura de este webinar antes de darle el paso al próximo presentador quiero reiterarles que está abierta la posibilidad de hacer preguntas a través del chat hacemos un llamado para que lo hagan ahora para poder sintetizarla y tenerlas al final y hacérselas a los panelistas entonces habiendo dicho eso quiero darle el paso a Daniel García Daniel es asesor político de la Cámara de Industria de Guatemala Daniel es un experto en sostenibilidad y gestión pública con especialización en la gestión de residuos y desechos sólidos y también de manejo de cuencas hidrográficas Daniel ha participado activamente en proyectos en la región sudamericana incluyendo Ecuador Colombia latinoamericana México Costa Rica y Guatemala para la producción de energía renovable actualmente es asesor político de la Cámara de Industria de Guatemala y coordinador de la Comisión Ambiental del CASIF donde se aglutina el sector privado organizado también es miembro del Consejo Nacional de Cambio Climático y miembro del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de Guatemala habiendo dicho eso quiero dejar a Daniel García con ustedes Daniel el piso es tuyo el siguiente espacio Muchísimas gracias voy a iniciar a compartir un poco mi pantalla para ok muchísimas gracias creo que ha sido muy relevante escuchar la información de todos los colegas que me han me escuchan en este momento si Daniel te escucho muy bien perfecto ok les decía que estoy muy agradecido por la invitación en el caso de mi persona quiero compartir el caso de Guatemala que es lo que está sucediendo como lo vemos también desde el sector privado organizado creo que esta pandemia como mencionaron mis antecesores ha sido algo que no estábamos preparados y como país tampoco tenemos una excepción un poco de la agenda lo que yo quiero hablarles muy puntualmente del caso de Guatemala data acerca de los antecedentes que tiene el país que estamos haciendo en actualidad y las propuestas que se han girado desde el sector privado organizado Guatemala tiene si no mal hago números hoy está cumpliendo 88 días de tener un cierre parcial en el sentido de que hay algunas industrias y algunas actividades esenciales que están funcionando tenemos ciertos antecedentes también en la parte de lo complejo que se ha hecho el cambio de gobierno finalizó el 14 de enero en Guatemala e ingresó una nueva administración es de reconocer que con la administración anterior existieron muchos acercamientos y creo sin duda alguna que gracias a ese acercamiento en buena medida se ha podido paliar la situación que tenemos en actualidad porque se abrieron las mesas de discusión para poder entregar propuestas desde el sector privado organizado hacia el Ministerio de Ambiente un punto muy particular en Guatemala es que existe un alto nivel de informalidad entonces al tener un alto nivel de informalidad existen muchas empresas que se encuentran en la clandestinidad o que no tienen los requerimientos básicos que exigen muchas veces el Ministerio de Ambiente y otras instancias de gobierno la situación actual data de que el 14 de marzo o el 13 de marzo de este año se inició un cierre por el gobierno pero generó algunas limitantes que les voy a ir comentando más adelante el primero fue que el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales que es la autoridad en el país hizo una suspensión de labores y con el cambio de gobierno prácticamente les podríamos decir que desde diciembre hasta marzo existió un cierre parcial de las instalaciones del Ministerio de Ambiente de la fiscalización porque existía una nueva administración y por lo tanto un nuevo plan de trabajo entonces para el sector privado organizado eso fue también muy relevante y ha generado hasta cierto punto caos en el sentido de tener a un ministerio que es el que autoriza y que fiscaliza pero que también te entrega licencias ambientales para poder exportar y para poder operar tener un cierre de tantos meses se volvió muy complejo y finalmente llegamos a marzo cuando ya en Guatemala tuvimos el primer caso positivo para COVID el cierre por parte del Ministerio de Ambiente entonces con ese cierre que se tuvo también el gobierno prohibió algunas acciones conforme iniciaba a ampliarse la cantidad de contagios en el país siendo centralizado en la ciudad de Guatemala inició un proceso de prohibición interdepartamental ¿qué quiere decir esto? quiere decir de que prácticamente laboratorios inspecciones etcétera no se podían mover las personas que habitamos dentro de la ciudad de Guatemala hacia otro departamento hacia otro estado y viceversa entonces mucha de la actividad industrial está concentrada así en la ciudad de Guatemala mucha de la actividad agrícola está fuera de la ciudad de Guatemala muchas de las actividades mineras muchas de las actividades hidroeléctricas o de energía renovable también están en el sector fuera de la ciudad de Guatemala entonces hacía muy complejo o hace muy complejo tener esa movilidad interdepartamental esto generó muchos o está generando mucho problema porque a diferencia de lo que manifestaba mi colega de Chile prácticamente el ministerio no generó una posición oficial de qué hacer en ese sentido las empresas dentro del sector que ha organizado al menos en cámara de industria que tenemos más de 1500 empresas incentivamos a que continuaran con los compromisos ambientales que están establecidos en sus instrumentos o en sus estudios de impacto ambiental sin embargo si había que hacer un monitoreo de agua residual es un monitoreo de calidad del aire un monitoreo de suelo no era posible muchas veces por la limitante que existe de la movilidad interdepartamental lamentablemente el ministerio ambiente no emitió un comunicado oficial donde le ponga las reglas del juego de cómo actuar en este momento si ustedes me preguntan al día de hoy tenemos que seguir cumpliendo tuvimos un acercamiento con la autoridad y nos dijeron que la gestión a realizar era continuar cumpliendo en la medida de lo posible pero en la medida de lo posible genera muchos temas que quedan abiertos en ese sentido también venimos con un margen de seis meses les podría decir donde ha existido cierta inactividad por parte del ministerio ambiente por lo mismo del cambio de gobierno cambios de autoridades también la discrecionalidad que se manejan con criterios personas que antes tenían otros criterios ingresan con otros criterios entonces no existe por ejemplo una guía técnica para evaluar los procedimientos de las personas que aprueban o no aprueban un instrumento ambiental eso genera también mucho problema muchos retrasos aparte las actividades que son las categorías mayores por ejemplo una hidroeléctrica una actividad de palma etcétera no se pueden ingresar actualmente al ministerio ambiente están suspendidos esos plazos por lo cual eso también genera muchos problemas para aquellas inversiones que ya se tienen en el país porque no pueden ingresarlo no pueden hacer absolutamente nada hasta que se levante esta restricción que es por parte del ministerio ambiente aquí no tiene nada que ver ya la autoridad central el ministerio ambiente es quien decidió no darle seguimiento a los categorías hay categoría de uno que le llamamos acá en Guatemala por el tema de la participación pública ya que nuestro reglamento no genera procesos de participación pública virtual por ejemplo o poder iniciar el proceso de participación pública de alguna manera establecida como sucede en otros países acá realmente no se genera esa parte también tenemos el problema de que la ley es una ley que data del año 86 y obliga a que todas las actividades que existen en el país tengan instrumento ambiental entonces eso también es muy complejo la actualidad en el COVID hoy hay una buena noticia y es una parte de las propuestas que tenemos desde el sector privado es la implementación de un sistema digital para poder ingresar instrumentos ambientales más no así con la fiscalización para ingresar reportes para entregar reportes hay que asistir personalmente a la autoridad para entrega de estos informes no existe un buzón no existe mayor cosa entonces existe este problema de realmente tener también la fiscalización de forma digital este proyecto de vía web que es con el apoyo de la agencia de cooperación de los Estados Unidos es algo muy bueno pero solo se limita a las actividades de bajo impacto no tiene que ver con las actividades de alto impacto y por lo tanto para esas inversiones fuertes que tiene el país no hay no existe tampoco por el momento esta gestión desde el sector privado estamos preocupados sí en el sentido de que se están haciendo los análisis para presentar las propuestas técnicas legales creemos que el Ministerio de Ambiente sí tendría las herramientas para poder implementar un proceso de digitalización aquí en Guatemala sí se pagan por las licencias ambientales o sea por tener el permiso ambiental se paga desde uno hasta cinco años y debe ser renovado entonces fondos deberían de existir por parte de la autoridad hay problemas de que no todos también están en la legalidad algo que que ha sido muy bien recibido y que es una propuesta nosotros como sector privado en el año 2018 con las anteriores autoridades hicimos un acercamiento en su momento con el viceministro y el ministro de ambiente y se hizo la propuesta de generar guías ambientales sectoriales al día de hoy existen nueve guías sectoriales y eso hace muchísimo más fácil poder revisar por cada sector está la guía textil hasta la guía farmacéutica hay varias guías que se pueden denominar de casos de éxito y que la idea es de que se pueda ampliar a más de 55 sectores que existen en el país esto ya se enmarca en los en las medidas de mitigación de cada sector y con base a esto ustedes la autoridad pueden aprobar un plan de gestión ambiental y también realizar la fiscalización o las auditorías ambientales también está la sistematización o licenciamiento vía el proyecto vía web que es el que les menciono este proyecto que va a ser en línea prácticamente esto va a ayudar a un 70% sin embargo eso está sucediendo en este momento el día de hoy es como lanzamiento oficial pero existe muchas dudas de cómo se va a implementar porque eso va a requerir algunas reformas al reglamento y por ende es importante también que exista esa comunicación de la autoridad con los usuarios lo que mencioné anteriormente debe existir una unificación de criterios en Guatemala no existe la unificación de criterios para el revisor prácticamente existe un criterio personalizado yo puedo aprobar un instrumento ambiental bajo ciertos parámetros otra persona puede aprobar el instrumento ambiental bajo otros parámetros y entonces es necesario tener ese sistema de licenciamiento de fiscalización también es preocupante si bien soy parte del sector privado la información que tenemos es de que solamente se fiscaliza el 1% de todos los instrumentos ambientales que ingresan en el país en el año 2018 se tenía aproximadamente ingresos de 14 mil instrumentos ambientales sin embargo en el año 2019 fueron 30 mil instrumentos ambientales que se ingresaron y los instrumentos ambientales no cumplen por ejemplo los tiempos muchos pueden pasar hasta 6 meses para recibir una aprobatoria en una baja categoría en una alta categoría puede pasar hasta un año entonces es importante unificar estos criterios por medio de una guía técnica para evaluar los estudios de impacto ambiental y realizar la fiscalización la evaluación como bien les menciono debe ser digital para eso tenemos ya el proyecto vía web si fuimos parte como sector privado organizado para brindar comentarios también no existe el sistema digital para fiscalizar como lo mencioné por lo tanto este debería ser el siguiente paso de la administración actual buscar un mecanismo de fiscalización pero que la fiscalización sea con reglas claras y no con criterios personalizados finalmente hay un tema muy valioso y son los incentivos los incentivos también forman parte de la iniciativa privada y por qué porque es una forma de reconocer los grandes esfuerzos que la formalidad realiza el año pasado tuvimos un caso de éxito donde 16 empresas del sector productivo fueron reconocidas por el presidente de la república y por las autoridades por implementar actividades de gestión ambiental muchísimo más allá de la ley muchas empresas que exportan muchas industrias tienen sus propios incentivos pero también cumplen con la legislación de otros países al tener que exportar entonces este incentivo de fiscalización debería estar siempre en el reconocimiento de la labor que se hacen y lo económico yo por mi parte con eso finalizaría hay muchos retos pero considero que estamos en un proceso complicado la situación actual es muy apremiante sin embargo también las autoridades desde el punto de vista del sector privado creemos que deben implementar acciones lo más pronto posible en beneficio de salvaguardar la integridad física la salud la conservación y acohechamiento de los recursos naturales sin embargo sin paralizar las actividades del mismo ministerio con esto me quedaría y muchas gracias muchas gracias Daniel por proveer contexto a como el sector privado ha enfrentado en Guatemala los desafíos impuestos por la pandemia del COVID también por tu referencia como en el caso también de ustedes en Guatemala situaciones puntuales como cambios de gobierno han también repercutido en una situación o se han hecho concomitantes a esta situación como decía como el cambio de gobierno también como medidas gubernamentales en vigor en el marco del COVID como estas provisiones departamentales que todo el gobierno que significaban en la práctica que la gente el personal los equipos no pueden viajar entre estado y departamento que podrían eventualmente tener una relación con el cumplimiento por ejemplo afectando procedimientos de muendoreo o procesos de evaluación y licenciamiento ambiental y finalmente también por proveer la mirada desde el sector privado respecto a propuestas que pueden servir para abordar esto como reformas al marco legal el desarrollo de guías de buenas prácticas ambientales sectoriales el propio proyecto vía web que señalabas que estaba siendo trabajado en la actualidad la necesidad de unificar criterios y finalmente lo que hablabas respecto de los incentivos a la fiscalización así que le quiero agradecer mucho por esta presentación dicho eso en este punto que han concluido las cuatro presentaciones más la introducción de Joseph vamos a comenzar con una serie de preguntas y primero vamos a hacer una pregunta general donde se le da espacio a cada uno de los panelistas para responder a esta pregunta y la siguiente como pregunta general para todos desde su perspectiva desde ámbito gubernamental intergubernamental o privado por favor referirse a cuáles han sido los principales desafíos que se han enfrentado o que pueden venir en el ámbito de la fiscalización ambiental asociada a la pandemia del COVID entonces vamos a partir en el mismo orden que tuvimos las presentaciones para para las respuestas entonces tenemos a Kathleen Rubén Heather y después Daniel entonces ahí les doy un tiempo Kathleen creo que como se mencionó históricamente la fiscalización se basó en esas inspecciones presenciales y nosotros francamente nunca contamos con todo el personal que necesitábamos para poder ir a todas las plantas a las que teníamos que ir así que en cierto sentido tal como se mencionó este contexto actual tiene la oportunidad de hacer las cosas de manera diferente de hacer más investigaciones no presenciales y valernos de la tecnología de una manera en la que no lo hemos podido hacer hasta ahora Rubén creo que fue quien mencionó lo que llamábamos la tecnología de la próxima generación y francamente nos costó que la gente comprendiera ese concepto y lo asimilara y en cierta medida esta situación nos obligó a todos a decir a ver tomémoslo un poco más en serio que otras maneras tenemos de hacer este trabajo entonces es a la vez un desafío y una oportunidad Gracias Cristian la verdad se me es la pregunta la que planteaste la verdad gran parte probablemente de la conversación hoy día va a estar referido a esto yo diría que uno de los grandes desafíos que hemos tenido que enfrentar en nuestra propia realidad como superintendencia de medio ambiente es esencialmente mantener la presencia respecto a lo que particularmente la ciudadanía espera de nosotros yo diría que si bien es cierto hay realidad importante y probablemente realidad de cumplimiento disímile en los distintos sectores productivos productivos a nivel nacional yo diría que vamos caminando y hemos venido caminando en los últimos tiempos hacia un sector regulado que entiende sus responsabilidades que asumimos también que tiene algún grado de responsabilidad por lo tanto uno ve como un sector medianamente maduro o que va caminando hacia un compromiso medioambiental de total transparencia sin perjuicio de eso yo diría que el frente que más nos ha costado hoy día es este vínculo que alguno de ustedes de los expositores lo ha planteado y que tiene relación con la vinculación de nuestra entidad con su entorno social y comunitario con las comunidades como ellos nos perciben finalmente llevando a cabo nuestro nuestro rol más allá de lo que de alguna manera los propios regulados están esperando yo creo que ellos están avanzando están cumpliendo están levantando la mano cuando tienen problemas pero la comunidad de alguna manera va generando hoy día un desafío importante respecto a cómo mantener la acción en términos generales de lo que en términos particulares requieren y necesitan de una superintendencia medio ambiente entonces yo diría que si uno ve esa vinculación entre entidad fiscalizadora regulados y comunidad yo diría que nuestro principal desafío ha sido cómo establecemos mejores vínculos con la comunidad de comunicación para hacerles saber que finalmente hoy día la acción se está llevando a cabo de manera adecuada y hay un cumplimiento que también está libre de todo descrédito o de toda incredulidad entonces nos convertimos de alguna manera en un actor que va dando un sello de creabilidad a ciertas acciones en lo particular Muchas gracias Rubén ¿Quién de? Gracias Aquí voy básicamente hacer eco de los otros ponentes todos enfrentamos el mismo desafío cómo adaptar un sistema que se basa básicamente en presencia física cómo podemos hacer más y aún no sacrificar la calidad del trabajo es un desafío en Canadá claro que esto también brinda muchas oportunidades al igual que Kathleen nunca tenemos bastantes funcionarios para hacer todo lo que queremos hacer pero ir a todos los lugares a donde queremos ir como parte de mi nuevo empleo trabajando en estrategias para ciencias de tecnología estamos viendo posibles aplicaciones para la tecnología para hacer monitoreo ambiental para asegurar el cumplimiento no creo que vayamos a usar robots drones no usar personas físicas pero si hay formas de aprovechar la tecnología para ampliar la esfera de acción de nuestros oficiales para así asegurar el cumplimiento y así nuestros funcionarios podrán hacer otras cosas también yo creo que COVID nos ha llevado a un espacio en donde tenemos que ver cómo usar la tecnología lo que más me preocupa es algo que no ha pasado aún y es ¿qué pasa ahora? hemos tenido varias olas de cosas en el mundo esto nos pasa pasa lo demás me pregunto ¿qué se me viene encima la semana entrante? entonces estamos viendo un periodo de discreción estamos tratando de desarmar lo negativo aprovechar lo positivo pero de vez en cuando me preocupo porque como que viene una cosa después viene otra y otra entonces en este momento nuestra economía se reabre en una forma muy gradual pero está estable en gran parte gracias a las medidas fiscales las medidas de estímulo fiscal yo no sé eso cuánto tiempo puede durar y no sé esto cómo va a afectar los otros gastos del gobierno el financiamiento de programas por ejemplo va a ser interesante ver lo que pasa en los próximos cinco años cuánto tiempo va a tomar lidiar con el virus cuando vendrá una vacuna pero voy a tratar de decir algo positivo prefiero pensar en las oportunidades que esto está creando puesto que está acabando con muchas barreras una buena aproximación de enfocarse en lo positivo y en una mirada propositiva al respecto Daniel sí Cristian lamentablemente yo no escuché mucho la pregunta he escuchado la respuesta de mis colegas pero me la puedes repetir porque perdí el audio no te escuché por supuesto no hay problema desde la perspectiva de los diferentes actores gubernamental intergubernamental y en tu caso privado cuáles son los principales desafíos que se enfrentan en el ámbito de la fiscalización asociados a la pandemia del COVID-19 ok como mencioné en mi intervención yo creo que independientemente del COVID fiscalizar solamente el 1% con años anteriores del total del universo de los estudios de impacto ambiental es muy bajo y este es un reto muy importante para la administración actual también en qué forma podemos migrar hacia hacia modelos digitales en los que podamos realizar la fiscalización desde esa forma en Guatemala obviamente no tenemos tanto avance como hemos escuchado con otros colegas de tener ya procesos digitales o de tener un ministerio robusto realmente el ministerio de ambiente en Guatemala es de los creo que es el penúltimo ministerio que cuenta con fondos entonces el tema de fiscalización se ha vuelto muy complejo pero creemos desde el sector preorganizado que es una muy buena oportunidad para sentar las bases y sentar un modelo de fiscalización y perdón que sea reiterativo pero que sea modelos con criterios técnicos y no personalizados o criterios muy diversos que exista un criterio para realizar fiscalización y por eso creemos que la ruta es las guías ambientales las guías ambientales sectoriales permiten contar reglas claras y contar cuáles son aquellas normas que me van a fiscalizar muchas gracias daniel tenemos preguntas generales y eso es muy positivo porque se puede ver la óptica de los cuatro panelistas acaba otra general y también siguiendo la misma lógica que la respondan en el orden que presentaron es que dado que la flexibilización está produciendo y seguirá produciendo mucha incertidumbre entre los regulados la pregunta es ¿cómo manejan las preguntas o consultas de los regulados en esta materia las instituciones y sobre todo con un énfasis en la arista judicial Kathleen muy buena su pregunta y claro esto depende de la situación específica en donde tenemos un acuerdo ya existente con una entidad cuando hay una falta de cumplimiento usualmente ese acuerdo dicta lo que hay que hacer en caso de incumplimiento entonces se da una conversación entre la agencia y la entidad regulada de no haber un acuerdo existente si se trata de un reglamento que se ha infringido pasa básicamente lo mismo se establece una conversación y como dice Heather ya existe mucha discrecionalidad la agencia tiene discreción al ver cómo manejar una situación específica usualmente miramos el grado de incumplimiento la razón del incumplimiento y eso es crítico para saber si realmente tuvo que ver con la COVID o si se trató apenas de una excusa o si había incumplimiento doloso y claro si esa es la intención eso incluye una sanción penal de modo que es caso por caso tenemos en cuenta todos esos factores lo que más estamos viendo es solicitudes de prórroga o sea no necesariamente tenemos que exceder el límite de nuestras sanciones no nos preguntan tenemos que presentar este documento en cuatro semanas será que lo podemos alargar pueden ser ocho semanas entonces nosotros en eso hemos sido bastante flexibles y hemos dado esas prórrogas gracias cristian compartiendo lo que menciona Kathleen que de alguna manera esto va a depender del caso a caso en general el aspecto que hemos venido relevando en la superintendencia en este ámbito de tal modo tratar de reducir al máximo estas incertidumbres que pueden ocurrir en cada apreciación digamos y en cada acto hemos remarcado nuestra presencia en las acciones de promoción al cumplimiento y lo que hemos venido haciendo más bien es generar espacios de diálogo con los distintos sectores productivos de tal modo de traspasarles a cada uno de ellos las claridades que se requieren para de alguna manera seguir cumpliendo operando y cumpliendo evidentemente en el momento que nos vivimos entonces lo hemos hecho como te digo en términos generales va a depender del caso a caso pero en términos globales lo que en nuestro acercamiento hay más bien al tipo sector productivo donde aclaramos los elementos que están sobre la mesa tratamos de ir generando como les mencionaba al inicio de la presentación utilizando los mecanismos de corrección temprana aquellas cosas que se pueden limpiar que se pueden demostrar hagámoslo pero en aquellos espacios que hay que de flexibilidad evidentemente la hemos ido generando donde la impronta fundamental es que acá no puede haber ninguna duda respecto al cumplimiento ambiental de los compromisos que cada uno de ellos tiene uno podrá generar cierta flexibilidad en plazos pero el fondo tiene que seguir existiendo muchas gracias Rubén Heather hay una ventaja y una desventaja de ser la tercera puedo simplemente decir sí estoy de acuerdo estoy de acuerdo con Kathleen estoy de acuerdo también con Rubén ahora cómo responder a esa pregunta claro yo en mi cargo actual no soy responsable de este tema pero estamos respondiendo siguiendo el consejo de nuestros abogados cuando se trata de las acciones que toman los oficiales de fiscalización estamos acostumbrados a trabajar en un contexto en donde hay circunstancias importantes aplica el mismo concepto hay que ver la veracidad de los alegatos de los regulados dicen no podemos cumplir con esto porque estamos en el norte y no podemos instalar los equipos porque el tiempo no lo permite puede darse algo semejante en situación de coronavirus diciendo no podemos cumplir con esto por ese motivo a veces quizás ese argumento sea válido en otros casos no entonces yo como que vuelvo a mi trabajo a el hecho de que los hechos pueden ser diferentes pero la lógica sigue siendo la misma tenemos que siempre seguir la misma lógica y con eso vamos a poder sortear lo que sea una vez que pase esta pandemia espero que en el futuro seamos más resilientes y estemos más listos a tratar esos hechos extraordinarios en una forma razonable Daniel mirada en el sector privado por favor gracias en mi caso también como mencionaron yo creo que hay que revisar caso por caso desde el sector privado organizado como mencioné nosotros si hemos indicado de la importancia de continuar haciendo en la medida de lo posible el compromiso el cumplimiento de los compromisos obviamente no todas las industrias están operando pero existe ya el compromiso o hemos llegado con varias corporaciones a decir si bien no está trabajando por ejemplo la parte operativa la planta los compromisos ambientales siguen entonces es necesario que el personal que está a cargo de los compromisos ambientales estén realizando las gestiones que estén a su alcance y llevar una bitácora de todo lo que hacen si es posible diariamente de las mediciones que realizan si tienen acercamiento con alguna comunidad etcétera un caso por ejemplo es aquí en Guatemala una minerta que tiene más de dos años de estar suspendida sin embargo sigue cumpliendo con los compromisos ambientales a pesar que no está operando y en este proceso de tener una pandemia para ellos es complicado también porque deben continuar gestionando todos sus compromisos ambientales aunque no estén operando entonces la pregunta me parece muy interesante porque si tiene una vista judicial y por lo tanto es de que nosotros también le hemos pedido a la autoridad tener una posición oficial emanada desde la autoridad pero al tener una ausencia de esta posición nosotros como sector prior organizado hemos direccionado hacia nuestros socios que lo importante es continuar con los con el cumplimiento de los compromisos ambientales generando una bitácora de lo que hacen diariamente aunque la empresa no esté en operación muchas gracias Daniel siguiendo aprovechando las preguntas generales que pueden abordar todos también se pueden responder aspectos específicos entonces también una pregunta para todos y todas ¿cómo se están comunicando estos sistemas que se están desarrollando a los regulados? ¿cómo se hace este traspaso de información de la existencia de regulaciones o de sistemas de reporte por ejemplo de conocimiento público? entonces ¿cómo lo han abordado los distintos países y también cómo lo ha recibido la comunidad regulada? Kavlin es fascinante esa pregunta nuestra política temporal es un documento público se sabía que teníamos este documento está en nuestro sitio web emitimos un boletín de prensa cuando salió el documento hemos venido poniendo en el sitio web preguntas frecuentes pero realmente no hemos tenido mucho diálogo con la industria al respecto y siendo muy franca creo que hay de parte de la industria creo que la industria está más bien tranquila están mucho más molestos las ONGs aquellos que nos han entablado una demanda por la política o sea no hemos tenido mucho diálogo al respecto en este momento porque nosotros recibimos esa demanda por la política ahora estamos viendo ese litigio y espero que esto no continúe por mucho tiempo como dicen otros oradores no sabemos cuánto tiempo más va a durar este aspecto de la situación espero que en el futuro tengamos más diálogo pero en este momento diría que ha habido muy poco diálogo por favor Cristian respecto a lo a lo consultado el primer elemento de vinculación que utiliza la superintendencia de medio ambiente es a través de su página web en la cual a través de distintos comunicados nosotros vamos dando cuenta de aquellas instrucciones resoluciones mecanismos que se van que se van adoptando dentro de la misma página como tú bien conoces está nuestro sistema nacional de información de fiscalización ambiental SNIFA donde también se convierte en una plataforma de vinculación y de comunicación no solo con los regulados sino que además también con la comunidad donde pueden estar al tanto de lo que son nuestras acciones administrativas en una segunda línea también de de gestión y de vinculación con el entorno están las instrucciones generales digamos que también se convierten en este mecanismo por el cual damos cuenta de nuestras de lo que debe ser de alguna manera el ordenamiento respecto a un ámbito en particular y en una tercera línea que les mencionaba hace un par de minutos tiene que ver con las reuniones por distintos sectores productivos en las cuales ya vamos de alguna manera tratando de responder aquellas consultas más específicas digamos de ese modo generamos una vinculación importante con el entorno sin sin olvidar que también hemos relevado desde hace prácticamente un año a la fecha el Twitter como un mecanismo también de vinculación digamos con distintos entornos tiene sus bemoles evidentemente tiene sus bemoles estar ahí en esa en esa plataforma social digamos pero se ha establecido también como un mecanismo de vinculación ahora solo para terminar yo creo que es importante lo que nos manifiesta Kathleen realmente el tema por lo menos a lo mejor hay un elemento de comparación el tema no solo tiene que ver como nos vinculamos con los regulados sino que también y fundamentalmente como nos vinculamos con las comunidades muchas gracias Rubén Jede por favor en términos de la comunicación oficial con la comunidad regulada de eso no hemos tenido mucho durante esta fase de la pandemia en Canadá para el gobierno federal especialmente en los primeros días en el primer mes primeros dos meses hubo una política oficial sobre comunicaciones y básicamente todas las comunicaciones que salían del gobierno federal tenían que ver con la COVID-19 y nada más y eso pasaba por canales oficiales el oficial principal de salud hay una cacofonía de información oficial durante crisis es importante que la gente reciba un solo mensaje claro sobre qué hacer no ha habido una comunicación oficial proactiva sobre cualquier cosa que no sea COVID-19 con algunas excepciones la comunicación con los regulados ha sido respondiendo a las solicitudes eso más que una declaración un boletín oficial de política de parte del gobierno eso está cambiando un poco estamos pasando ahora de la respuesta oficial a cómo aprender a vivir con este virus pero no ha habido tanta comunicación no tengo mucho que decir al respecto pero como ya dije ha habido un aumento significativo en la comunicación dentro de los departamentos tenemos nuestros propios silos en los departamentos y esos silos no necesariamente se hablan en algunos departamentos ha habido mucha comunicación o puede ser una llamada telefónica son conversaciones de video paso mi día mirando la pantalla también diferentes formas de comunicación espero que eso dure después de la respuesta a la pandemia esto tiene que ver con la forma en que nos interrelacionamos y cómo nos relacionamos con el público y ok en el caso nuestro de Guatemala tuvimos un acercamiento directo con la autoridad en el sentido de solicitarle que pudiera habilitar las oficinas vía citas porque estaban totalmente cerradas entonces no había una comunicación hacia el usuario no sólo al sector privado sino que hacia el usuario no habían cómo poder acercarse hacia el ministerio entonces se les solicitó que habilitaran correos electrónicos y comunicación telefónica para podernos acercar con ellos y poder iniciar con los ingresos de expedientes de fiscalización entre otros temas sin embargo como mencionan no todo es estudios de impacto ambiental hay otros convenios que el país ha suscrito y debe cumplir dentro de ellos varios convenios internacionales por lo tanto también era necesario que habilitaran esas consultas o muchas veces las emisiones de esas licencias para poder seguir operando entonces lo que hicimos fue poner a disposición de todos nuestros socios un webinar virtual con el viceministro de ambiente para que pudiera comunicar todas las disposiciones y resolver todas las dudas tuvimos aproximadamente como 300 o 400 empresas conectadas y eso nos permitió desde el sector privado poner a disposición de nuestros socios y usuarios porque fue un webinar gratuito para que pudieran conocer cuáles eran las nuevas disposiciones del ministerio Muchas gracias Daniel y a todos los panelistas presentadores considerando el tiempo que nos quedan un par de minutos quiero decirles que tenemos muchas preguntas les vamos a tratar de dar seguimiento adecuado a través del sitio web del banco al igual que las presentaciones no solo de este webinar sino de las sesiones anteriores solo para brevemente resumir antes de darle el paso a Joseph y después a Davis de las presentaciones efectuadas aparece el concepto de la necesidad de adaptación frente a un escenario inesperado en este caso la pandemia de COVID lo anterior a nivel práctico se ha traducido en la necesidad de generar por ejemplo políticas procedimientos y adaptaciones en general tanto en el ámbito de lo público como en los privados lo anterior estas medidas no han estado exentas de crítica se relevaron algunos casos ahí también se cubrieron las oportunidades de mejora y como por ejemplo también desde el sector privado se proponen algunas alternativas bueno las preguntas y respuestas nos han dado un amplio rango de respecto a cómo enfrentar las preguntas y peticiones de los regulados la necesidad de adaptación de flexibilidad la importancia de considerar aspectos jurídicos y los mecanismos de comunicación entre las autoridades y las comunidades reguladas y otros grupos de interés finalmente la importancia de comunicar esto a través de los mecanismos que puedan estar disponibles en este momento como plataformas digitales como Twitter y otros más muchas gracias de nuevo a los panelistas le quiero dar a Joseph el pase ahí para algunas palabras de cierre y posteriormente mi colega Davis va a dar el cierre del webinar muchas gracias por inviarte y nos vemos en el próximo webinar gracias Cristian por la por tu maestría en la facilitación de esos de esos webinars que son un primer intento por el BID de traer de conjuntamente a a todos los los practicantes de nuestros de nuestras labores fue fascinante ver esta discusión realmente ha sido un caso bien interesante hemos escuchado perspectivas de el extremo norte de las Américas hasta el sur de las Américas Chile escuchamos el parecer del sector privado oímos a los funcionarios públicos y esto es bien interesante para los bancos multilaterales una cosa que vale la pena señalar es que todos estamos trabajando muy duro de hecho estamos trabajando más ahora que nunca y creo que esto tiene que ver en parte con el compromiso que tenemos todos nosotros estamos comprometidos para con nuestras responsabilidades con el medio ambiente de modo que Kathleen Heather Rubén Daniel les quiero agradecer sus contribuciones su experiencia este webinario ha sido excelente y gracias a ustedes por haberlo organizado gracias le agradezco a usted a los panelistas a todos los participantes como vieron ustedes recibimos muchas preguntas vamos a tratar de contestar esas preguntas las respuestas estarán sitio web para que todos puedan ver esas respuestas aquí está la dirección pueden ir ustedes a estos sitios web ahí van a encontrar las presentaciones van a poder también escuchar la grabación y esto lo pueden compartir con sus colegas que no pudieron asistir vamos a tratar de responder a estas preguntas en un formato corto y así lo podrán leer aquí está mi correo williamj arroba iadv.org me pueden escribir con toda tranquilidad vamos a estar en comunicación con ustedes y les enviaremos invitaciones a nuestros propios próximos eventos de modo que muchas gracias y creo que con eso podemos concluir muchas gracias gracias a todos gracias cuídense hasta luego mucho gusto Daniel hasta luego Luis Manuel gracias y a todos que contribuyeron encantados de ayudarte desde aquí tu equipo buenísimo también super super gracias gracias